Mírame Que se acabe todo el mundo Si algún día yo te dije una mentira Sabes que no hago promesas Y más sabiendo que algún día tú te irías Pero yo sigo confiando en tu mirada Esa que me elegiría Día a día despertándome a tu lado Y sin saberlo te elegía Y mañana No sé si estará en mi cama Solo me siento perdido Mi corazón vacío Yeah, yeah, yeah Y mañana No sé si estará conmigo Si solo seamos amigos Pero quiero estar contigo Seguir a tu lado, solo quiero hacerlo Mirarte a los ojos, decirte lo siento Por cada día en el que no estuve ahí Tratando de estar a tu lado, pero baby Él no sabe qué hacer me frustra Seguir sin la luz de tus ojos me asusta Sabes que tú no me disgustas Sabes que tú no me disgustas Yo te ofrezco lo que a ti te gusta Pero mañana No sé si estará en mi cama Solo me siento perdido Mi corazón vacío Y entiende que mañana No sé si estará conmigo Si solo seamos amigos Pero quiero estar contigo Pero quiero Kilómetros recorro para poder verte Sintiendo tu presencia todo se detiene Ruego a las estrellas que me permitan tenerte Si me permites entrar voy a estar eternamente Todo esto me tiene mal Él no sabe si esto va a terminar Si viviré para mirarte una noche más Si tomo fuerza de la nada pa' volver a luchar Y mañana No sé si estará en mi cama Solo me siento perdido Mi corazón vacío Y mañana No sé si estará conmigo Si solo seamos amigos Pero quiero estar contigo Pero, pero, baby Sabes que solo quiero una cosa Y mañana No sé si estará en mi cama Solo me siento perdido Mi corazón vacío Y mañana No sé si estará conmigo Si solo seamos amigos Pero quiero estar contigo Si estará contigo No sé si estará contigo Mamá, y yo, y yo Y mañana, conmigo, a, 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 míos Ya, ya, ya ¿Sabes qué? Nunca encontré una manera perfecta de explicar lo que sentía Que tu felicidad está por encima de todas las cosas Que me enamoré de cada una de tus heridas De cada cosa mala que podía venir contigo Y aún así, lo más importante es Que te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video